Por ahí con las peticiones que ya tenemos, ya tenemos algunas peticiones acá de este lado De una cruz de madera, de ganas corriente Y eso es lo que envío cuando yo me muera Yo no quiero muchos que valgan millones, yo quiero una canción que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones, que sepan la fiesta, la muerte del pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que pido es enseñar mi valorio, una serenata por la malvada Por la cruz de madera, de vidas y caballeros, para todos ustedes Cuando ya mi cuerpo es de bomba a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua verdina, se ríe de tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que pido es enseñar mi valorio, una serenata por la malvada Lo único que pido es enseñar mi valorio, una serenata por la prescribed Y él se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón, mi colondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció. Y voló y voló, sin la esperanza de que volviera, sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay, golondrina, dime que vuelves justo a mi lado, tarde o temprano. Ay, golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Y ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció. Y voló y voló, sin la esperanza de que volviera, sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay, golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay, golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Vamos a enviarle los temas clásicos, de los temas que nos han solicitado en esta verano musical. Así que vamos a complacer, porque ustedes lo pidieron, vamos a enviarlo, se llama Don me compadre. Don me compadre. Don me compadre. Don me compadre. A él le falta la experiencia en el tiempo Y a él le falta como los besos Y a él le llevará a mi penano Y a él le va al cuerpo No me tocas, moriré a tu mar Hasta llamarlo por donde Y me estarás por olvidar Y yo se adoré Y yo me tocas, moriré a tu mar No me comparen Porque al venado Quiere nada de tu mente Y yo lo cobre Cuando me adores el pie Y yo me quita No me comparen Música Me voy a hacer que espalda, mira tu tiempo y me toca la confianza No me contas por reanudar hasta llamarlo por mi nombre Intentar por olvidarme de noche a noche Y no me contas por olvidar arrepentida No me combáres porque he hablado y no me extraj least Que te hagas un hombre como adolescente En mi vida No me compáres ¡Suscríbete al canal!